Mujeres y videojuegos Hay un tema que para muchas personas no es tan importante, para otros es una mofa, otros no lo ven de forma tan seria Pero que créanme, aunque genere incomodidad, somos Pika y lo vamos a tocar ¿Hay machismo dentro de la comunidad gamer? ¿Qué tal? Soy José y acompáñame en este episodio de Pika para críticos para responder esta pregunta A mediados de marzo salió a la venta Horizon Forbidden West, la segunda parte de Horizon Zero Dawn Este juego de mundo abierto donde matamos dinosaurios mecánicos El problema viene cuando muchos gamers hombres decidieron criticar a la protagonista Eloy Porque tenía en las gráficas muy buenas que se muestran en el videojuego, tenía vello facial Y en realidad no se trataba de un bigote o de una barba, sino son pequeños vellos delgados Que todas las personas en la vida real tenemos, hombres y mujeres Y que además no significa que son estas barbas gruesas ni nada Simplemente son vellos que siempre genera la piel Sin embargo a muchos gamers no les gustó que Eloy, la protagonista del videojuego siendo mujer, tenga estos vellos Obviamente hubieron muchas personas que vieron estos comentarios incluyéndome a mi como ridículos Y es que en realidad desde que los juegos existieron siempre hubieron hombres y mujeres que se la pasaban horas y horas jugando Sin embargo la comunidad gamer siempre se caracterizó por tener más hombres que mujeres Y créanme cuando les digo que esto trajo un montón de problemas a la industria de los videojuegos Siempre existieron mujeres protagonistas en los videojuegos Ejemplos claros son Lara Croft en Tomb Raider Y Jill Valentine, la capísima Jill en la saga de Resident Evil Y por obvias razones la comunidad gamer no les lanzó críticas a estas protagonistas Porque eran valientes, eran sexys y además eran heterosexuales Cumplían con todos los parámetros que los jugadores gamers querían Pero aparecieron nuevas protagonistas que ya no cumplían con esos parámetros Ejemplo muy claro, The Last of Us, la protagonista Ellie es lesbiana Esto fue un objetivo de críticas de muchos jugadores de este videojuego Aparte de que la comunidad gamer no acepta de que una mujer pueda tener vello facial Algo que es totalmente natural Tampoco aceptan de que una protagonista de un videojuego de acción sea lesbiana Otra polémica muy clara es el año 2018 con el videojuego Battlefield V Que en realidad no le gustó a la gente porque en el trailer muestra a una mujer Que tiene un brazo cortado con una prótesis de Garfio Enfrentándose a los alemanes en la segunda guerra mundial Muchos gamers decidieron no comprar este videojuego porque decían que era erróneamente histórico Que no era realista Cuando en realidad existen muchas investigaciones que muestran que muchas mujeres Pelearon en la segunda guerra mundial Tanto como aviadoras, como manejando tanques o como francotiradoras Pero la comunidad gamer no la aceptó O los jugadores golpeando a las activistas feministas en el videojuego Red Dead Redemption 2 La comunidad gamer muchas veces ha demostrado ser agresiva, tóxica y además poco inclusiva Poco a poco existen mujeres, gamers, youtubers a nivel internacional Que están metiéndose más en el mundo de los gamers Y demostrando que las mujeres también pueden ser parte de esta comunidad de forma competitiva Y los hombres tienen que dejar de aceptar estas actitudes tóxicas Aunque sea en un mundo virtual y no parezca tan seria Porque créeme, tiene más repercusiones en la realidad de lo que creemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!